Bienvenidos un día más al canal de Estrategias de Inversión. Analizamos lo que está pasando en los mercados financieros, en este caso, con la ayuda de un experto, como siempre, de Antonio Spín, analista independiente. Antonio, bienvenido a Estrategias de Inversión. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues nosotros aquí, como siempre, deseando que nos cuentes cuál es tu visión, qué es lo que ves en los gráficos sobre los mercados financieros, empezando sobre todo por ese indicador de indicadores, el S&P 500, al que habías visto claramente alcista en las últimas semanas. ¿Quién es ahora en el S&P? Vamos a ver, conviene tener en cuenta una cosa. Tenemos una subida relativamente basada en pocos valores y, sobre todo, hay que tener en cuenta que el rally que arranca aproximadamente desde principios del 2023 lo ha llevado de 3.800 a 5.480. Y si nos fijamos en el Nasdaq 100, estaríamos en una situación todavía más impresionante. O sea, de la zona de 11.000 se ha ido a 19.000. Estamos hablando de subidas muy, muy, muy fuertes. Es decir, prácticamente del 100% en un año y medio, en un índice. Bien, dicho esto, ¿hay síntomas de debilidad? No los hay. O sea, el mercado norteamericano sigue bien. Pero, yo lo que observo es que después de un rally tan fuerte, subidas con dos impulsos muy parecidos como lo que se está produciendo ahora, hay que tener muchísimo cuidado. O sea, yo por eso digo, si vemos huecos, sesiones de alta gama de precios, es decir, movimientos fuertes dentro de una sesión, figuras de vuelta en un día, yo creo que todos serán muy en serio. Entonces, en mi opinión, zona de 5.500 en el SP500, posible fuerte resistencia ahí y peligro si nos perfora la zona de los 5.400. Yo, mi opinión es que por encima de 5.500 hay que empezar a pensar en descargarse de cosas. Ya sé que, o sea, normalmente intentar determinar un techo dentro de un mercado alcista suele ser mal negocio. O sea, porque los techos son muy difíciles de prever. Pero, después de un rally tan fuerte, ir mirando dónde está el objetivo de precios después de un segundo impulso, yo creo que es bastante prudente. Y aconseja, en mi opinión, a descargar parte o por lo menos a tener muchísima cautela. Yo veo cierta euforia, el mercado sigue bien y luego, bueno, si repasamos los valores 1.1, podemos ver un montón de valores que está fortísimo. Ahí vemos a Microsoft, que está fuerte. Valores como Apple, está también como un tiro. Esto ha roto la zona de resistencia de los 197, 198 y se ha disparado. ASML, otro valor que podría incluso tener alzas a corto plazo. Synopsys, es otro valor que está fortísimo. Aquí lo tenemos. Y posibilidad de que se haya producido ya una ruptura. Applied Materials, otro que está muy, muy fuerte. Broadcom, aquí está, fortísimo también. Costco, luego valores no tecnológicos, ¿no? Como Costco, como Cintas, o sea, Cintas es un valor que está también muy, muy fuerte y no tiene absolutamente nada que ver con tecnología. Land Research, fuerte también, ¿eh? Aquí lo vemos, con una ruptura de resistencia de los 1.000 y un valor que se puede disparar. Y luego envidia, o sea, el gran protagonista sigue siendo envidia que aquí no hay ni rastro de debilidad, ¿de acuerdo? Y es el que está arrastrando al mercado. Y luego tenemos valores como Netflix también, que está muy bien. Aquí vemos Netflix con una posible ruptura al alza. Y aquí ha superado esta zona de resistencia de los 660 y el valor podría disparar. Y Micron, Micron es otro valor que está muy fuerte. En general, ¿hay valores que están bien? Pues sin duda. ¿Estos son todos? No, hay más. Pero, dicho esto, a pesar de todo eso, yo creo que hay que tener muchísima cautela en la zona de los 5.500. Y luego, por parte del NICE, hay cosas menos, pero hay cosas. Está, pues, Aflac, por ejemplo, la aseguradora está Aflac. Carrier, un valor que está muy fuerte también. Boston Scientific, Colgate, Elilili, Motorola, Procter & Gamble, Walmart. Parece que todos estos valores ligados a la distribución están fuertes. Walmart, Costco, todo eso está nacionalmente bien. Entonces, por eso digo, ¿el mercado de síntomas de debilidad? No, pero yo estaría atento, como digo, a los síntomas que se pudieran producir a corto plazo. Porque es que entramos en un trabalanza muy parecido, ya en precio y tiempo, al que se ha producido previamente, después de un rally tremendo, sobre todo en el NARDAQ, de, claro, es que de 11.000 se nos ha ido a 20.000. Es que estamos hablando de un rally muy fuerte. Bueno, esto en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, en el DAX, en el CAC 40 y también en el IBEX. Vamos por partes. Mercado alemán, ¿algo que salvar? Mercado alemán, si nos miramos en el índice, bueno, ha ido a un gateo a la baja y parece que cerca de 10.000 sale dinero. Pero, valor por valor, yo salvaría muy pocas cosas. El sector de automoción, muy, muy tocado. El sector bancario, muy probablemente influido por el tema de Francia, también bastante tibio. Y salvo a Henkel y a Heidelbersemen. Y nada más. Es decir, yo veo también, o sea, aquí vemos a Heidelbersemen, yo creo que se puede salvar. Parece que hay una figura de continuación de tendencia. Y Henkel parece que hay vuelta y podría haber una pequeña figura de continuación de tendencia. Pero vamos, el panorama sobre todo del sector de automoción es desolador. Aquí vemos Volkswagen otra vez cerca de mínimos. BMW flojísimo y perdiendo referencias de soporte. La verdad, el mercado está, incluso Daimler Truck, cae, cae, cae. O sea, en general el panorama es bastante feo. Y luego Raymetal, que es el valor que había tenido un comportamiento un poquitín mejor, pues perdió con todo este descontrol que ha implicado el mercado francés, la pérdida de los 500 y parece que le cuesta recuperar esa zona de 500. Y por parte del mercado francés, o sea, se está comentando que se está, como decirlo, se están estabilizando, se están estabilizando las primeras de riesgo del mercado francés, todo lo que se quiera. Y si es cierto, que podría haber un soporte principal cerca de 7.500. Pero claro, aquí tenemos una figura seria en la zona de los, figura de doble máximo, que es una figura seria, con una resistencia fuerte cerca de 8.250, perdió un soporte en 8.000, que es muy potente, y hay que tener mucho cuidado. Pero ahí se salvan yo creo que algunos valores más. Salvaría a Exilor, a Michelin y a Schneider Electric. Hay alguno más que no está mal, pero yo me quedaría con estos tres. Así que en general, mercado francés, flojo, mercado alemán muy flojo también. Y nos queda España, que yo creo que está un poquitín mejor. Aquí vemos el IBEX que repunta un poquito, y valor por valor, dentro del grupo de los valores directores del mercado, solo se salva Inditex, un valor en su vida libre, y que puede continuar fuerte. Ojo a Inditex, porque creo que es con diferencia la estrella del mercado español. Y dentro del IBEX, pues no está mal Indra otra vez, que parece que reacciona. Laboratorio Robi, bueno, vamos a ver si aguanta esa zona de los 85. Yo creo que podría tener un buen comportamiento a corto plazo. Logista sigue razonablemente bien, y atacando hay una zona de resistencia que tiene en 27. Y ACS, que yo creo que podría volver a dar cierta esa alegría, porque parece que ha funcionado bastante bien esta zona de soporte, que habría por aquí cerca de los 38-30. Y poco más, o sea, si repasamos todo el IBEX, o sea, Iberdrola está bastante dudoso, puede que repunte, pero está bastante dudoso. El sector bancario está flojo, o sea, BBVA está muy flojito. Solo se salva, yo creo, CaixaBank dentro del sector bancario. Zelnés, pues un desastre. Amadeus, bueno, parece que quería y tal, pero un valor que está muy errático, muy dubitativo y no termina de romper al alza. Telefónica, fatal. Se ha repartido dividendo, pero eso no quita para que tenga una caída muy potente. Así que, en general, los mercados europeos, tibios, y yo creo que a pesar incluso de este repunte y de esta tranquilidad que parece que se está produciendo, este pequeño repunte que se está produciendo a corto plazo. Bueno, miramos a los mercados de cómoda. Y si te parece, miramos oro, plata y también petróleo, ¿entonces? Bueno, pues el oro está aparentemente reaccionando. Hay una posibilidad de soporte de cerca de 2.300 y parece que repunta ahí. Este es el futuro, hablamos del futuro del oro y soporte para el futuro en la zona de los 2.300 posibles repuntes y cabe la posibilidad de una figura ahí de continuación. Vamos a ver, resistencia en 2.450 y por encima de 2.450 a volar. Pero de momento lleva ahí encaja un tiempo y yo creo que a corto plazo puede repuntar. La plata, bien, yo creo que la plata puede estar favorecida en relación al oro, al corte y medio plazo. Ha tenido ahí un fuerte repunte y yo creo que pueden seguir las alzas también a corto plazo. Y el crudo, que hemos tenido muchos comentarios de crudo últimamente, de que si bajaba, que no había manera y tal. Aquí, miremos el gráfico, fuerte caída y a partir de ahí se produce un movimiento lateral con unos niveles aquí de un soporte ascendente que ahora estaría en la zona de los 76-70 aproximadamente y en la zona de resistencia que estaría ahora posiblemente cerca de 90. ¿De acuerdo? Y ahí está el juego. Vemos este repunte, pero en mi opinión sigue siendo que lo que no baja sube. Esto está soportado. Es muy probable que la ruptura de los 90-91 pueda dar paso a un rally fuerte en el crudo. Y yo de momento veo que hay peligro de subidas a corto plazo e incluso de una ruptura al alza. Entonces, muy vigilantes al crudo porque si esto se produce, las expectativas de inflación y todo eso van a estar alteradas y eso puede afectar mucho a los mercados de renta variable y a los de renta fija también. Entonces, ojo porque esto repuntado se atribuye en las subidas a temas de conflictos y tal, pero la cuestión es que hay una zona de soporte aquí que no pierde, que ahora estaría cerca de los 76-80 y que haya reaccionado con bastante violencia superando la resistencia menor de los 84-85, 84-70 o por ahí. Esto ha superado esta línea, esta zona de resistencia. Puede que vaya a buscar los 90 y por encima de los 90, yo creo que sí tiene riesgo de escapar. Bueno, pues lo seguiremos muy atentos. Antonio Spina, analista independiente. Gracias, como siempre, por estar con nosotros y feliz jornada. Gracias a vosotros.